¿Sabes de dónde viene el bulgur o burgol? ¿Del trigo? Sin embargo, la cosecha es solo el inicio de un costoso proceso. Para conseguirlo se someten los granos a una larga cocción, un cuidadoso secado al sol y un poco de trituración. Tras este tratamiento, este alimento puede conservarse durante el viaje hasta tu cocina. Ahora lo tienes listo para una práctica preparación, ensalada tabulé. Obtener virtudes cristianas es aún más costoso que el bulgur. Cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar sobre el pecado en su propio corazón. Por momentos es una obra muy penosa y desalentadora, pues miramos los defectos de nuestro carácter, cuando en realidad deberíamos mirar a Jesús y revestir el manto de su justicia. Cuando entres en la ciudad de Dios por las puertas de Perla, entrarás como vencedor. Y tu victoria más grande será la que hayas obtenido sobre ti mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.